¿Quién dijo que los puentes eran para desconectar? Esto es lo que se ha preguntado Toni Moreno esta mañana bien tempranito. La presentadora se encuentra volcada con la pequeña Lola que no entiende de días libres ni de vacaciones. A primera hora de la mañana la hija de Toni Moreno ya estaba bien llena de energía y hacía a su madre dar un paseo con su mini patinete con el buen fresquito mañanero. Toni que aparecía con una sonrisa casi sarcástica pero bien llena de ojeras ha preguntado a sus seguidores quién habrá inventado la famosa Semana Blanca y ha pedido todo tipo de opiniones. Ay querida Toni, entendemos que como en la camita en ningún sitio y más con el frío que ya está llegando pero es que queridos cotillas, a Madraza no le gana nadie.